Hemos estado en los últimos días de clase, pasando de tratar de conocer y quizás hasta comprender, quizás hasta entender el mundo, midiendo cantidades. Bueno, observando, observando, verificando, más bien, sí, cotejando, porque verificar viene de veritas de verdad. Para saber si es verdad tenemos que cotejar que la observación se repite, se reproduce, y por lo tanto es probable que eso que observamos sea real. No una ilusión, como ya también las observamos. Observando, cotejando, manipulando, a eso lo llevamos experimentando. Y siempre que sea posible, midiendo, para conocer y verificar. Ven, confirmar que lo observado es real, es verdad. Mirando, midiendo cantidades. Cantidades cuáles, espaciales, longitud. Loquitud, la unidad es el metro. Masa, la unidad es el kilogramo. Tiempo, la unidad es el segundo. De esas cantidades, a las que llamamos fundamentales, de medirlas, y de medirlas de manera combinada, tenemos cantidades derivadas que nos han permitido conocer más. Conocer que existe algo que se llama cambio de posición o movimiento, que eso, si se lo relacionamos, es a través de medir cambios de posición en el espacio, que se llaman longitudes. Si las relacionamos con el tiempo, encontramos una nueva cantidad derivada, que sería la velocidad. Esta cantidad puede cambiar durante un fenómeno, en el tiempo, dando lugar a la aceleración, otra nueva cantidad. Si relacionamos la masa con la aceleración, encontramos que existen fuerzas. Y las fuerzas, y así, las fuerzas, son las que queremos observar, ecotejar, experimentar, medir, para conocer y verificar qué, el mundo. Por mundo entendemos todo, no solo la Tierra. Y todo lo que sucede o no sucede en el mundo depende de las fuerzas. Las fuerzas son las responsables de que las cosas cambien su posición en el espacio, de que esos cambios se den en relación con el tiempo de diferente manera, de manera constante, uniforme, o de manera no constante y, por tanto, acelerada. Y cuando esas fuerzas provocan que las cosas que tienen materia, masa, cambien en el espacio, surge un concepto que es la energía. Toda fuerza que es capaz de transformar, por ejemplo, a la materia, en su posición, en el espacio, es energía. Esa sería una buena definición de lo que es energía. Es la capacidad que tiene una fuerza de cambiar las cosas en el mundo, en el universo, las cosas. Y las cosas están hechas con materia. Esas cosas pueden encontrarse, pueden entrar en contacto, colisionar. Y entonces las fuerzas se manifiestan. Una colisión de un objeto con otro provoca su cambio en el espacio. De hecho, vimos que el movimiento es otra cantidad. Consecuencia de la relación de la masa con la velocidad a la cual se mueve. Masa por velocidad es cantidad de movimiento. Masa por aceleración es fuerza. Entonces son dos cantidades diferentes. Una cantidad es el movimiento, M por B, masa por velocidad. Y otra cantidad es la fuerza, masa por aceleración. Y es cuando se hace evidente esa cantidad de fuerza, cuando podemos ver o percibir que existe energía. Específicamente cuando se trata de una fuerza que causa un cambio de movimiento en la materia, esta le llamamos energía mecánica. De hecho no sale directamente de aquí, sale de cuando la fuerza provoca en esta masa un cambio de posición. La fuerza provoca un cambio de posición en el espacio a esta masa y entonces produce trabajo. Toda fuerza que es capaz de producir trabajo, esto es lo que entendemos como esta capacidad, la entendemos como la misma. Así cuando un objeto es capaz de caer, jalado por algo, decimos que es una fuerza que jala hacia abajo en los cuerpos, en el universo, en los cuerpos astronómicos, a esa fuerza ¿cómo la llamamos? ¿Y la fuerza que hace que las cosas graviten? Fuerza de gravitación o fuerza de gravedad. Entonces, una fuerza que existe, una fuerza que ya vimos que existe, vimos su manifestación a través del cambio de posición de la materia en el espacio midiendo cambios, midiendo longitudes, vimos que existe una fuerza, voy a poner ahora para nosotros porque es que ya se está, aguante plumones, ya no nos quedan tres semanas. Never 10 y 11, hoy acaba la semana 8. Entonces, la fuerza, F subíndice G, o fuerza de gravedad, la vemos que existe, sabemos que existe, porque es la responsable de que las cosas graviten. Puede gravitar. Ahí está, el plumón. ¿Puede gravitar? Sí puede, ¿no? ¿Lo está haciendo? No, no está gravitando. A pesar de que está la fuerza graveada existente. Si es una fuerza, una fuerza F subíndice G, que es capaz de provocar un movimiento, o un cambio de posición vertical, en Y, por lo tanto le podríamos llamar a este trabajo gravitacional. ¿Sí? El cambio de posición de un objeto en el eje de Y, sobre la horizontal de la Tierra, le podemos llamar, si es la fuerza de gravedad, lo que puede hacerlo caer, puede hacerlo cambiar su posición vertical, le podemos llamar, una vez que sucede, trabajo gravitacional. Ahí vimos trabajo gravitacional. la fuerza de gravedad trabajando. No se declara en huelga. Siempre trabaja. Aunque no lo entendemos, trabaja. Por lo tanto, podríamos llamarle a esa qué? A la fuerza que provoca el cambio de posición, le podemos llamar entonces energía gravitacional. E subíndice G. Cuando puede hacer el trabajo, pero no lo hace, ¿cómo le llamamos? Si E subíndice G puede, pero no lo hace, es energía potencial gravitacional. La energía potencial. ¿Bien? Cuando lo hace, podemos llamarlo también de otra manera. ¡Ey! ¡Ven! ¡Fuerza, ven! Use the force, Luke! Use the force. Podría haber usado la fuerza gravitacional. Empuja a Darth Vader. Se cae. Usó la fuerza gravitacional para vencer a Darth Vader. La realidad que se fue por el hoyo fue Luke. Sí, Luke Skywalker. Cuando le dice, I am your father. ¡No! Y se deja caer. Ahí fue la fuerza gravitacional, no la fuerza oscura de Darth Vader, la que hizo que Luke cayera. No sé, ¿hacia dónde? ¿Dónde estaba? En la estrella de la muerte. Sí. Hacia el centro de la estrella de la muerte. Hacia el centro. ¿Qué es el que tiene la muerte? Esa. ¿Qué es el que tiene la muerte? 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 No analicemos más la película porque encontramos un montón de fallas físicas. ¿Por qué se unen las explosiones en el espacio? Porque si no la gente se aburre en la película y necesitas que sea negocio. Es eso. Llámano libertad literaria o cinematográfica. Error físico. Porque el espacio está casi vacío. Entonces no hay materia que colisione y que conduzca el sonido. Déjenme terminar esto y luego regresamos a sonido. Porque necesito retomar el sonido y lo que vimos ayer va a dar el siguiente paso. ¿El brazo de la muerte? No. Pero ¿cómo funciona esta fuerza gravitacional? Bueno, cuando E subíndice P cuando E subíndice P perdón trabaja entre comillas se transforma ¿en qué? En energía de movimiento o cinética. Energía cinética gravitacional E C G E subíndice G subíndice C subíndice G energía cinética gravitacional o energía de movimiento hacia abajo. ¿Bien? La energía gravitacional total la energía gravitacional total será la suma de la energía potencial gravitacional más la energía cinética gravitacional. Cuando está de arriba y no se mueve la energía potencial es toda la energía cinética es cero no hay movimiento entonces no hay movimiento la energía total y la energía potencial cuando se mueve la energía potencial empieza a transformarse en energía cinética empieza a disminuir la energía potencial y aumenta la energía de movimiento la energía cinética dándonos la totalidad de la energía existente en el sistema de lo que cae. eso es el principio de conservación de la energía la energía no se crea ni se destruye se transforma la potencial en cinética la cinética en potencial ¿vale? ¿se repulsa? ¿se repulsa? ¿se repulsa? se repulsa eso si de prueba física biológica la puede repulsar aunque hay también ahí algo que no está incluido aquí que vimos cuando el ejemplo típico es la cuna de Newton subo una esfera energía potencial la suelto energía de movimiento colisiona M por B transferencia de movimiento cantidad de movimiento se levanta la última esfera adquiere energía potencial se regresa se transforma la energía potencial al caer la esfera del otro lado se transforma la energía cinética colisiona y la primera esfera puede moverse en el sentido opuesto recuerden que es vectorial este fenómeno todo esto es vectorial la fuerza la aceleración las velocidades son vectoriales tienen dirección y sentido pero hay dos observaciones que son inevitables uno la esfera que sube después de la primera colisión no alcanza la altura original es decir la energía potencial original de la primera esfera y cuando colisiona con la siguiente y sube la primera esfera no llega tampoco a su altura original y de hecho termina deteniéndose porque porque existe algo que vimos después en las leyes de la termodinámica que se llama entropía que debemos agregarle aquí entropía el símbolo es S la energía total es la energía potencial más la energía cinética más el fondo y además hay por ahí otras pequeñas cantidades de energía que vamos ahorita a recordar que si existen nada más para cerrar este concepto de fuerza gravitacional si bien este es el concepto general de energía mecánica la fuerza gravitacional es un tipo de fuerza mecánica mueve a la materia la mecánica es el estudio o la comprensión o la explicación de cómo cambia la materia en el espacio cómo cambia la posición por lo que se cómo cambia su movimiento cómo se mueve se puede determinar midiendo ciertas cantidades la cantidad de materia que interactúa M1 M2 ¿cuál es la cantidad de materia? la cantidad de materia del pulmón y la cantidad de materia de la tierra es una fuerza que hace que la materia interactúe que se junta que se atraiga ¿si? la tierra atrae el pulmón ¡pum! ¿te caíste? no, me atrajo la tierra ya saben eso es muy atractivo al menos a alguien le atrae a la tierra por lo que depende la fuerza de la distancia de la distancia que separa a estos dos cuerpos de sus centros de masa lo podemos poner como distancia pero en relación cuadrática quiere decir que la fuerza disminuye el cuadrado cuando aumenta una unidad de distancia si está a dos metros de distancia un cuerpo o el otro hay una fuerza ya vemos el F1 si la fuerza aumenta o sea si la distancia aumenta doble a cuatro metros ¿qué sucede con la fuerza? ¿disminuye cuánto? ¿a la mitad? parece que sí la cuarta parte sería la mitad pero si está no a cuatro sino a a ocho metros a dieciséis metros disminuye todavía mucho más la relación al ser cuadrática la fuerza disminuye así si disminuye esa sería la fuerza respecto a la distancia ¿bien? es cuadrática pero me falta una cantidad que es un número constante la constante gravitacional si no sería nada más una proporcionalidad bueno esto es lo que me permite determinar la magnitud de la fuerza gravitacional ¿de qué depende? de la materia de la cantidad de materia que se atrae y además es una fuerza de atracción es una fuerza de atracción es la fuerza que nos hace caer es la fuerza que nos mantiene pegados al piso cuando caminamos ¿ok? si esa fuerza no fuera así yo al levantar el pie para caminar saldría disparado hacia arriba y de hecho si la fuerza si las masas son menores si estoy no sobre la tierra sino sobre un cuerpo planetario o celeste más pequeño que la tierra y si con menos masa con menos masa no tiene que ser más pequeño debe tener menos masa puede ser más grande pero con de menor densidad digamos una densidad igual a la tierra la cantidad de materia de ese cuerpo astronómico si fuera menor que la tierra ¿qué sucedería? levanto el pie la fuerza de atracción es menor voy a recorrer una distancia mayor en cada paso y eso fue lo que experimentaban los astronautas de Apolo que caminaban sobre la luna de hecho no caminaron brincaron sobre la luna ellos querían caminar y se les gustaba que brincaran al final de cuentas se dieron cuenta que era más fácil brincar que caminar y terminaban caminando como conejitos vean los videos de la grabación de las filmaciones que hay de los astronautas no la filmaron en Nevada en el área 51 ahí junto a Las Vegas no ni fue Stanley Kub es una tonta conspiración falsa conspiración ok bueno entonces la fuerza gravitacional es aquella capaz de hacer que las cosas caigan decíamos la energía total de algo que cae no se transforma todo el movimiento porque cuando la esfera de la cuna de Newton cae no no todo el movimiento que tiene masa por velocidad se transmite en la última esfera si se mueve la masa se empieza a mover con una cierta velocidad casi igual a la de la esfera que colisionó al principio de hecho va un poco a una velocidad un poco menor por eso es que no alcanza la altura original de la primera esfera es una de las causas ¿qué pasó con esa cantidad de movimiento que no le llegó a la última esfera? ¿cómo sabemos que la esfera colisionó? que la esfera la primera esfera de la cuna de Newton colisionó con la segunda y empujó a la última sin ver la cuna de Newton o el sonido ¿y qué es el sonido? ondas provocadas por el movimiento de los gases de la atmósfera que se vieron empujados al cuando viene la esfera la primera esfera el medio que hay de la primera esfera de la esfera que cae y la primera en la fila hay aire aire entonces para poder bajar la primera esfera tiene que pasar a través de ese aire y es como cuando uno quiere entrar al metro en la mañana y se le hace tarde para llegar a clase hoy se me hace tarde pero no fue por tener que empujar aire para llegar al tren del metro sino fue por el tema de hoy tuve un problema con el tema de hoy el tema de hoy no es este el tema de hoy es el que está en el grupo de facebook no lo mencionan todavía entonces yo voy empujando a la gente como si fueran moléculas de aire lo siento mucho por ellos entonces parte del movimiento de la esfera parte de la cantidad de movimiento m por b de la esfera se le está pasando a cada pequeña partícula de gas de la atmósfera cuando llega a colisionar con la primera esfera con la primera esfera de la fila ya la cantidad de movimiento que lleva es menor parte se fue en el aire y además en el punto de la colisión otra cosa sucede ¿qué es esto? se produce un mayor un movimiento más rápido una colisión más rápida entre partículas de gas es tan rápida que la escucho se transforma en una onda acústica de frecuencia sonora de hecho cuando va colisionando la primera esfera con el aire va provocando perturbación va provocando ondas va empujando las moléculas de aire estas van moviéndose de manera lineal que son esas ondas lineales son ondas acústicas pero ¿por qué no las oigo? porque están la frecuencia o la longitud de las ondas que están formando está en el intervalo de las ondas acústicas que están por debajo de mi capacidad auditiva son ondas de infrasonido si están produciendo sonido pero no lo escuchamos están ahí si está en movimiento del aire aunque yo no me entere no mi sistema natural recordemos que la observación depende de los filtros naturales que tenemos con por ejemplo la capacidad auditiva la capacidad de percibir vibraciones mecánicas en las moléculas del aire es un infrasonido se está produciendo aunque yo no lo perciba quizás hasta un momento dado si fuera una esfera más grande podría yo sentir el aire que está empujando sería por tacto de hecho el sonido es un fenómeno del sentido que percibimos con el sentido del tacto a través del oído principalmente te voy a tocar puedes ver algunos que tocan de oído ok entonces cuando colisiona se producen ondas en el intervalo de frecuencias o de longitudes audibles por los humanos ondas acústicas audibles y todo eso es movimiento todo eso es entonces energía por eso es que la energía final del movimiento en la cuna de Newton no es igual al inicial la fuerza real gravitacional depende entonces de la cantidad de materia y eso también nos explica por qué es un error cinematográfico en películas espaciales de peleas o batallas en el espacio escuchar cuando disparan del ácer la nave espacial debería haberse nada más la pura luz me voy con unas palomitas o le da a la nave enemiga debería ser voy además con un refresco es una forma de destrozar y echar a perder la función de cine al amigo cuando el no va siempre que el amigo de uno no sea estudiante de ciencias o científico porque si si no es entonces va a entender y te va a decir ya cállate déjame disfrutar la película ok eso es peor que es poliar una película ok entonces el hecho es que la fuerza gravitacional es una fuerza mecánica dado que operan de masas depende de las masas mientras más grandes las masas pero tiene que ser muy grandes porque ¿cuánto vale la constante gravitacional? busquenla googleenla constante gravitacional universal 0 por 10 es un número muy 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 pequeño aún así sin ese número si calculamos la fuerza gravitacional solamente multiplicando la magnitud de las masas y dividiéndola entre cuadrados la distancia vamos a encontrar un error vamos a tener un número erróneo necesitamos el valor de la constante gravitacional para obtener la fuerza gravitacional exacta y precisa pero son fenómenos de interacción de materia aunque visto desde la definición de newton si alguien escucha la clase ya en youtube me va a decir el profesor me está diciendo mentiras porque así no funciona la fuerza de la verdad la fuerza de la verdad no existe si existe pero la causa ahora lo entendemos mejor ¿cuándo se publicó esto? 6.67 esto fue ¿cuánto es G? ¿cuánto vale? 6.67 6.67 4 pasen 6 puntos en este por 10 a la menos 11 por 10 a la menos 11 unidades Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado ok ahí está bien es la constante gravitacional determinada por Lord Cavendish y esto fue no la determinación de G sino la definición de la a causa de la gravedad la fuerza de la gravedad eso fue publicado por Newton en 1686 y 91 1686 hace un buen rato siglo XVII ¿bien? a partir de principios del siglo XX entendemos mejor a la gravedad a la fuerza a la gravedad pero lo podemos entender como una fuerza que depende de la materia kilogramos kilogramos bueno es una fuerza alguien dirá ¿qué tan fuerte es la fuerza de la gravedad? ¿no te has caído? ¿qué tan fuerte es la fuerza de la gravedad? bien finalmente vamos a hablar del tema de hoy ¿qué imágenes? antes de antes de antes de ayer terminamos de y hoy ya terminamos no crean si terminamos de revisar de manera general el otro tema de la física ¿cuál fue? pero también por cierto también lo estudió Newton la óptica pasamos por la acústica ya la mencionamos la acústica creo que Newton no estudió nuestro estudio sobre acústica sino sobre óptica óptica y hablando de óptica hablando de óptica debemos mencionar que existe una cantidad que lo mencioné que es una otra cantidad fundamental que tiene que ver con cómo funciona la luz cómo medimos la luz cómo medimos la luz no exactamente la luz sino la intensidad luminosa la intensidad luminosa la medimos ¡ay! que bien la tengo aquí tienen su resumen de las unidades del sistema internacional el folletín o sí el resumen en PDF no lo descargaban en el celular como tuvieron que reiniciar ¿no? no yo no lo tratan pero reiniciar entonces me borraron todo lo que tenía guardado y la tengo en la tablet pero la tablet la estamos usando para grabar la clase entonces es una cantidad que es la candela no, perdón la cantidad no es la candela la cantidad es la intensidad luminosa y la unidad es la candela me parece que el símbolo es CD ¿sí CD? sí ¿y el símbolo de la intensidad luminosa es? ¿la intensidad luminosa? sí ¿cuál? ¿cuál letra usamos para representar la intensidad luminosa? A y B y y dicen que sí y de intensidad y de intensidad ¿sí? ¿sí está? ¿sí está así? no ¿sí? no, pero sí ¿sí? 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 subíndice B subíndice B y subíndice B es intensidad luminosa es otra cantidad fundamental es decir no depende de la longitud no depende de la masa no depende del tiempo es una cantidad per se ¿qué es la intensidad luminosa? necesitamos la definición léela ahí como dice o préstamela yo la leo aquí vamos quiero leer el documento de la Oficina Internacional de Medidas tú la estás viendo en 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 Wikipedia donde sea que puede ser la misma pero siempre siempre que sea posible acudan a la fuente original por ejemplo para estudiar esto inicialmente inicialmente siempre conviene irse a leer los principios de Newton filosofía natural y principios de matemática también hay en inglés y en español si pueden también en latín que fue como la escribí originalmente entonces es ahí donde yo he leído el texto original de la descripción mecánica del mundo dinámica porque antes estaba los trabajos que hizo Galileo en materia de cinemática cuando él descubre y desarrolla la cinemática que fue publicado en 1632 y la obra se titula en resumen el diálogo en realidad ese diálogo sobre dos nuevas ciencias ese título si lo han escuchado el título ahora hay que leer el libro es el libro donde originalmente Galileo desarrolla escribe todo lo que descubrió a través de sus estudios del movimiento donde lo define en función del plano inclinado él nunca menciona la supuesta el supuesto lanzamiento de objetos desde la torre de Pisa él nunca lo escribió él habló escribió sobre el plano inclinado lo demás es un mito como lo del que Kubrick firmó a los astronautas en Las Vegas a lo mejor sí pero jugando y viviendo quizá bien entonces intensidad luminosa está en inglés luminous intensity la unidad es la candela símbolo c de minúsculas la candela es la intensidad luminosa en una dirección definida en una dirección dada de una fuente de luz que emite luz monocromática a una frecuencia de 540 por 10 a la menos 12 hertz 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 es la unidad de frecuencia y frecuencia es una cantidad derivada veces por unidad de tiempo ¿recuerdan? ciclos por unidad de tiempo y que tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1 entre 683 watts por este radio no sé qué sea eso lo confieso bien bueno es intensidad luminosa que se refiere a la a luz monocromática por ejemplo esta luz monocromática si si algún día aprende no esa no es esta ¿a qué se refiere mono monocromático? no es ningún chango de colores no es un monocromático no es un chango de colores se refiere a que es de un solo color no una combinación de colores por lo tanto no puede ser luz blanca tiene que ser luz de algún color y nos dice ¿cuál color? ¿cuál es el color? no sé cómo se llame pero tengo el valor en frecuencia 540 por 10 a la menos por 10 a la 12 hertz tendríamos que revisar en el espectro de la luz visible a cuál de los colores de los 6 colores del espectro corresponde la frecuencia de 540 por 10 a la 12 hertz si es roja azul violeta verde la verdad no sé es una de las enemil cosas que no sé pero para eso están las enciclopedias los libros los catálogos para consultarlos y entonces tener el dato corresponde esto es luz monocromática roja ¿bien? la luz blanca no es monocromática es policromática tiene muchos colores bueno podemos decirle que es hexacromática tiene 6 básicos hay los intermedios alguien me estaba puse la la foto del espectro en facebook y creo que ayer les comenté que un amigo me opuso siempre ignoran el índigo que es mi color favorito con la pena tu color favorito no existe como color básico mencioné la anécdota de newton que antes de publicar los principios ya había publicado óptica no recuerdo de qué año es pero es anterior a este donde él menciona ayer lo dije 7 colores menciona al índigo pero ya lo puse incluso no recuerdo si lo mencioné ayer pero lo puse el texto que si consideramos al índigo como color que es el que está entre el azul y el violeta deberíamos considerar a esa tonalidad o color que está entre el verde y el azul como otro color porque no si lo han visto entre verde y azul algunos dicen verde agua otros dicen azul agua digamos de agua hasta agua marina le dicen algunos dicen le llaman turquesa el mar caribe es color turquesa no es ni verde ni azul es agua entonces ya no serían 7 colores en el espectro ¿cuántos serían? 8 son los 6 más el índigo 7 que está entre el violeta y el azul entre el azul y el verde está el agua llaman 8 si se fijan bien entre el verde y el amarillo hay una región que no es ni verde ni amarilla es como amarillo limón bueno podríamos considerar al amarillo limón como un noveno color entre el rojo y el naranja no bueno me faltó entre el amarillo y el naranja hay uno que es como amarillo huevo no sé una cosa así es un amarillo anaranjaduzco entonces ya serían 10 y mencionas que entre el rojo y naranja está algo parecido al rosa o al fuchsia o no sé qué entonces ya serían ¿cuántos? 11 ¿quién está más? ¿quién da más? mencioné el principio de Ockham ¿sí lo mencioné ayer en clase? ¿no? bueno lo mencioné entonces en Facebook el principio Ockham era un matemático y filósofo que él decía que la mejor explicación es la más sencilla sí puse algunas fórmulas físicas ecuaciones que definen en el comportamiento de la naturaleza y son vean son simples sencillas y son verídicas sí a través de estas vamos conociendo pedacitos de la naturaleza son incompletas pero cada una de ellas es simple aparentemente ese tipo de explicaciones la más la más cercana a la verdad suele ser simple es más simple 6 que 7 son menos y además hay un físico de simetría que mencioné ayer que nos llevó a los colores primarios secundarios y complementarios y terminamos haciendo el experimento de combinar los colores de la luz para obtener la luz blanca a partir de 3 entonces eso me lleva entonces a entender que quizá las explicaciones sean simples correcto bueno eso fue un controlador hay otro detalle de estos controladores este tipo de fenómenos relacionados con la materia pues yo interactuó con la materia a ver si pudiste interactuar con ella correcto a ver ahí va atrapa la luz blanca ¿fue la blanca o fue la blanca? no la atrapó aunque sí lo dejó así otra vez como conejito lampareado a ver pon la mano ¿ya la atrapaste? atrapa a tu Pokémon tiene que ver con la imagen que puse en Facebook bueno a ver a lo mejor la roja si la atrapas agárrala agárrala lo mismo le hago a mis gatos los pobres están tortura animal eso es tortura animal así me dice mi esposa déjanos en paz ok ¿qué es la luz? fue lo que discutimos ayer y ayer ¿qué es la luz? la definimos como un fenómeno con propiedades de onda es un arco que tiene propiedades de onda pero mientras que yo puedo interactuar con la materia puedo tenerla a la mano incluso los líquidos los puedo tener en un vaso los puedo tener en la boca puedo hacer buchi puedo tenerlos en la piel el problema es cuando se lo de la regadera así mojada entonces pasa mi la toalla a la libre puedo estar en contacto con los gases puedo estar en contacto con los gases pero puedo puedo atrapar gases puedo atrapar la luz puedo atrapar la luz no ¿qué es la luz? sabemos sabemos cómo se comporta sabemos lo que hace pero no la puedo tener de alguna manera interactivo con ella la veo pero incluso no contestamos porque la veo solo sé que puedo interactuar con ella de alguna manera que puedo ver hoy finalmente vamos a hablar de otro fenómeno natural que se parece mucho a la luz y que pareciera entonces que hasta podría estar asociado con ello es un fenómeno que puse otra imagen en Facebook ¿qué imagen? puse dos imágenes una son unos monitos y otra son unos monotes ¿quién es? ¿cuál es un dibujo? es un dibujo ¿eh? ¿Tor? ¿Viste? no no porque este sería vikingo entonces este es el gufi vikingo sería alguien que habría conocido o habría creído que existía el gufi vikingo también Zeus Zeus o Júpiter Zeus para los griegos Júpiter para los romanos Zeus Zeus ¿quién era Zeus? el dios un dios un dios griego pero dios ¿de qué? ¿cuál era su poder? ¿y volar de las cosas a los romanos? el dios el dios el dios del trueno el dios el dios más bien del rayo el dios 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 del rayo entre los viegos y entre los romanos Júpiter se llama entre los romanos en cambio mencionaron a los este los viegos y mencionaste a quién? a Thor pero Thor en la mitología nórdica o del norte no de Linda Vista está al norte más al norte tampoco de ciudad Juárez ah no de Chihuahua bien este Thor no era entre los nórdicos o los vikingos no era el dios del del rayo el rayo no me ganó nada del rayo dije dios del trueno dios del trueno pero el trueno y el rayo están asociados veo uno y escucho el otro el rayo es un fenómeno luminoso es luz por eso lo veo el trueno es un fenómeno acústico es un sonido esto es óptica y esto es acústica bien entonces ¿a qué se deben esos fenómenos? la luz del rayo y el sonido del trueno los griegos eran muy observadores observando los rayos le echaban la culpa a Zeus llegaba el marido a su casa donde estaba la esposa le echaban la culpa a Zeus por eso Hércules era un semidios no el papá de Zeus de Hércules sino el 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 vikingo por aquello los cuernos un vikingo un vikingo griego esposo de la madre de de Hércules anfitrión por algo ese día anfitrión anfitrión de Zeus bueno los griegos observaron a los griegos les gustaban les gustaban las joyas usaban poca ropa porque en el estado del Mediterráneo pues dan ganas de meterse en la edad hace calorcito también en invierno hace frío pero en verano hace bastante calor y las vestimentas eran ligeras eran de algodón o de lana por ejemplo usaban joyas y una de las joyas que llegaban a usar era el ámbar el ámbar y para eso voy a usar un globo colorado parecido al ámbar es es anaranjado no es amarillo tampoco es ámbar más o menos el color del globo los viejos conocieron el ámbar se usaban en joyería todavía en México hay depósitos de ámbar el ámbar no es un depósito se extrae de minas entonces es un mineral no, no es un mineral originalmente el ámbar es un vamos a decir aunque parece un mineral y está parcialmente mineralizado es un es consecuencia de la fosilización de resinas de árboles de algunos árboles una resina es un fluido que sale de algunas plantas por lo tanto es un compuesto orgánico es un compuesto de carbono que rápidamente suelen solidificarse son muy viscosos no son exactamente líquidos aunque fluyen no son totalmente líquidos sino que serían semilíquidos fluyen y rápidamente se solidifican con el tiempo se hacen muy 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 duros y se llegan a mineralizar en buena parte dándolo a la lámbara el ámbar en sí entonces es una resina es una resina vegetal no es la única no es la única sustancia que es consecuencia de resinas vegetales sino también el material con que se hacen los globos ¿cuál es? látex el látex a lo mejor hay globos de otros materiales ya artificiales hechos por los humanos sintéticos obtenidos a partir de derivados del petróleo pero el látex se sigue usando y se es 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 una resina vegetal es también un fluido es un líquido viscoso con el tiempo se hace se va haciendo cada vez más sólido sin llegar a ser completamente sólido es bastante deformable ¿bien? se le pueden hacer procesos químicos para transformarlo de ahí se obtiene el caucho vulcanizado que no es caucho vegetal directamente el caucho es un tipo de madera pues que este curso es de física biológica necesitamos saber de biología para poder entender la física la física de las sustancias el origen de algunas sustancias de algunos materiales y por lo tanto de algunos fenómenos entonces el látex es una resina es como el lámpara es una resina y lo que sucedía entre los griegos quizá entre las mujeres griegas con vestimentas de seda de lana y con sus joyas colgando pues si está la joya colgando junto a la ropa ¿qué sucede? pues se frota se frota no está yo muy bueno ¿qué sucede? si una resina como el látex como el ámbar podría hacerlo con ámbar pero el ámbar es muy caro después no lo traigo de por sí tenía yo por ahí una pieza de ámbar y de alguna manera se perdió de alguna manera se perdió de alguna manera se perdió y déjenme acercar una vaca esta mejor estamos tan bien estamos más tan bien estamos en su parte ¿perdón? te quedas sin joya lloras sí, lloras sí, sí el ámbar a diferencia la diferencia del látex es duro es indeformable si colisiona ¿qué tipo de colisión presenta? elástica quizá tan elástica que llegue a quebrarse pero es material duro indeformable en cambio el látex es deformable ¿qué pasa si se frota por el movimiento una resina como el ámbar como el átiles y está en contacto o se acerca bien, bien, bien 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 mis compañeros hola hola uy, no o mejor así ¿eh? ¿te pusiste algo en el cabello? ¿no? entonces va aquí aquí sí funciona un poquito ¿lo tienes mojado? o sea lo tienes muy pesado sí se nota la caída del cabello es diferente a la de mi hermano la de mi hermano también en el piso no, el cabello es más denso es más pesado entonces a ver necesitamos saber que tienen cabello más no, aquí es evidente ¿no? vean lo que sucede a ver fuerza de gravedad ahí está ¿qué sucede cuando se acerca? ay, qué susto bueno no solamente eso tengo aquí una tira de papel es materia masa fuerza de gravedad tierra si la suelto va a gravitar está el aire que lo va deteniendo pues no pum no cae con la aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado pero ¿qué sucede si lo suelto uy no ven ay es que está mi mano granita es una fuerza es una fuerza más grande primero es una fuerza estaba el papel sobre la paleta de la mesa estaba sobre la mesa y el robo lo levantó quiere decir quiere decir que hay una fuerza porque cambió el papel de posición es más fíjense ahí va es mi mano ahí va el papel ¿correcto? voy a flotar el robo y fíjense aún sin tocarlo el encantador de papeles está vivo está vivo está vivo un fantasma ayer veíamos este y tenemos fantasmas ¿eh? no, no se ve ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está no, ahí está no, ahí está ah, ya no solo eso vean es una fuerza la fuerza de la verdad actúa a la distancia la materia se atrae la luna no se va y no está pegada a la tierra yo si me caigo si me voy a quedar pegada a la tierra las fuerzas pueden actuar a la distancia vean no está en contacto el papel con el globo y además ¿cómo es la fuerza? mientras más cerca está es inversamente proporciona la distancia mientras más cerca está más grande parece la fuerza o sea la distancia se hace pequeña la fuerza se hace grande ok ¿qué fuerza es esa? la fuerza oscura de Darth Vader ah, a ver van a ámbar en griego con letras latinas porque no vamos a escribir en planetas negras no me acuerdo exactamente es electrón ámbar es electrón sería la fuerza del ámbar la fuerza de la resina la fuerza electrón la fuerza eléctrica la fuerza eléctrica y la fuerza subíndice E mayúscula para no fingir con el hierro el símbolo del hierro F en mi múscula entonces es proporcional al inverso de la del cuadrado de la distancia ¿se parece a la fuerza de gravedad? al menos en esto esto pero es más grande que la fuerza de gravedad pero además hay otra cosa interesante voy a tomar ahora un globo rojo no, la suela no tiene que ver con la fuerza eléctrica bueno bueno vamos a mencionar ahora el pelo tiene muchas características el cabello o pelo es lo mismo ay el de los muertos es cabello es pelo de la proteína es creatina igual que la de los caballos igual que las pezuñas de las bajas imagínense como una pezuña se va a cagar bien a ver entonces tengo aquí este globo globo igual froté este también lo voy a frotar me quedó un poco más grande no importa voy a poner este globo aquí en la mesa ¿y qué pasa cuando le acerco a otro globo que también froté? ¿eh? ¿le empujó? no se quieren sean buenos amigos son nervios son como los hermanos y es la misma fuerza vean tengo aquí una lámpara neón es de vidrio voy a poner el globo aquí que he frotado bueno no es así hay un problema que también con la madera de la mesa también a ver fíjense ah ¿qué pasa? ¿sería como el papel? el papel es atraído por el globo y en este caso el globo es atraído por el vidrio de la lámpara bueno pasa que aquí la masa del globo es mucho más grande y entonces sí se manifiesta la fuerza de gravedad pero puedo ver al menos que en lo horizontal en la dimensión horizontal el vidrio atrae al globo y también es igual mientras más cerca está mayor es la atracción entonces el comportamiento es igual respecto a la distancia pero observo que hay dos manifestaciones diferentes de esa fuerza de la de la de la de la o del electrón si me baso en la lámpara salud además déjenme ver si si funciona lo que voy a hacer es que vamos a pizarra un video así aquí el resultado está siendo falso tipo de tipo de pizarra para esto pizarra tiene una cubierta tipo plástico serie de carbón aquí allá arriba aunque no sé no sé tiene que ser allá arriba allá arriba en la pared porque la pared está hecha con ladrillos vitrificados si tiene una cubierta como de vidrio por el poder de Thor si no se ve lo que es quizá puede trabajar el rojo es lo que tiene que ser ahí por lo mejor el techo alcanzaría yo la gravedad Ahí está, ya Ahí está Veamos Ahí está, el lobo Se quedó en el techo Ya empezó el reventón Ok, bueno Entonces, lo que estamos viendo Lo que pudimos ver Es que El ámbar Cuando tengo yo dos resinas Cuando tengo una resina acá Y otra resina Acá Un globo y otro globo Estos Se atraen Bien Pero cuando tengo yo Una resina Látex Y Ah, sí, sí La atrapaste muy bien a tu Pokémon Tío, no, plumón Tu Poké, plumón Eh, vidrio ¿Qué sucede? No al revés Lo dije al revés ¿Por qué no me dijeron? Si tengo yo dos globos De látex Dos resinas Lo que se presenta Lo que se observa Es una Repulsión Se repelen Se rechazan Se separan Se empujan unos a otros En cambio Cuando tengo un globo De látex Una resina Y un material Como el video Material vítreo Este es vítreo Hay aquí Una atracción Y acá dijimos Que esta es una repulsión Bien Entonces A diferencia De la fuerza Gravitacional Que toda Desafortunadamente Es de atracción Y por eso nos caemos No hay fuerza Gravitacional De repulsión No vemos que alguien De repente Salga De la tierra Sin causa Aparente ¿Eh? La Capacidad Capacidad De estas cosas Para moverse Para mover materia Cambiar Mover a la materia Son por tanto Fuerzas Es capaz De provocar Un cambio En el espacio Un cambio De posición En el espacio A la materia Por lo tanto Es trabajo El lámpar Hace trabajo El vidrio Hace trabajo Son por tanto Fuerzas Aquí estamos Observando Lo que podemos Llamar Ya dijimos Fuerza eléctrica Una duda Ajá ¿Cómo cuánto tiempo Durará Decirlo A la materia Pues ahí está pegado Y no se mueve Está quieto No se mueve A eso le decimos Está estático Está estático Está pegado Y no se mueve Estamos observando Entonces Un fenómeno Eléctrico Estático Parece que no se mueve Aunque provoca Movimiento En la materia A esto Le podemos llamar Fuerza A la capacidad De mover Las cosas Del lámpar Y del vidrio Le podemos llamar Fuerza eléctrica Y había entonces De dos tipos La de resina O resinosa Y la de vidrio O vítrea Hay dos tipos De Cosas Que ejercen Esa atracción Y reclusión Que seguramente No puedo hacer El experimento Con dos materiales De vidrio Pero si yo frotara Dos materiales De vidrio Puede suceder Si froto el vidrio Si froto el vidrio En lugar de frotar El látex También voy a Atraer el látex Pueden hacer El experimento En su casa Con una copa Con unas copas De vidrio Con cuidado No lo vean a arrancar Para que no se entroje Antes de usarlas Para el líquido Secas E incluso Si las frotan Y las secan papel También el papel Se va a pegar al vidrio También se va a pegar al vidrio Porque hay fuerza eléctrica Ya te contesté Pero no te dije nada No te aclaré mucho La fuerza eléctrica Es la capacidad Que tienen algunas Formas de materia Algunos materiales Para mover cosas Eso Ya lo vimos Pueden atraerse O pueden empujarse Y actúa A la distancia Como la fuerza de gravedad ¿Sí? ¿Y en qué se referencia Entonces con el magnetismo? Ah, muy buena pregunta Que todavía no hablamos de él Es lo que vamos a hablar El próximo miércoles Magnetismo El próximo martes Vamos a seguir hablando De electricidad Nos quedan cinco minutos El día de hoy Y pues tengo que cerrar esta idea Para dar fiar Lo que vamos a hablar El martes Y es importante Que ustedes Hagan algunas actividades Que les voy a mencionar Ahorita Para terminar Entonces Podríamos decir Que hay dos tipos De materiales Que son capaces De ejercer Fuerza eléctrica Pero además Para que ejerzan La fuerza eléctrica Tiene que haber sucedido esto Voy a poner Otro papel Aquí encima De la banca Infrae este globo No lo voy a frotar Bueno, te voy a intentar A frotar Lo menos posible Te voy a secarlo Al botón ¿Se le pegó? No ¿Se le pega? No No tiene esa fuerza Este globo A pesar de que ahí está El material El látex Pero no hay fuerza eléctrica Quizá tenga que ponérsela Bueno, ahí está Evidente Y ahí está Sí Parece que depende De que tanto lo frote ¿No? Como que se la estoy poniendo Y mientras más lo froto Más lo pongo Se la estoy echando Lo estoy cargando Bueno Podemos hablar entonces De dos tipos De cargas eléctricas Carga resinosa Y carga Vídea Cuando yo froto Una vez La cargo Eléctricamente Cuando yo froto Un vidrio Lo cargo Eléctricamente Esa es la carga Eléctrica Entonces La fuerza depende De cuánta carga Hay entre los objetos Que se atraen O entre los objetos Que se empujan Si las cargas Esta es Carga resinosa Si las cargas Son iguales Hay repulsión Si yo pongo Un material vidrio Frotado Cerca de otro material Vidrio frotado También se van A empujar Si las cargas Son iguales Hay fuerza De repulsión Cargas Iguales Aquí Si las cargas Son diferentes ¿Qué veo que sucede? Vidrio con látex Hay atracción Carga resinosa Con carga vítrea Hay atracción Si las cargas Son diferentes La fuerza De atracción Que deja las cosas Pegadas La fuerza Electrostática De llamo a esto Es De atracción Si las cargas Son iguales La carga La fuerza Eléctrica Electrostática Es de Depulsión Y es proporcional A la cantidad De carga Que tienen Los materiales Esta es La Esta definición Así como se llama La ecuación De Newton De gravedad Esta es la ecuación De Coulomb Coulomb Para la electricidad Estática Para la fuerza De pegado O de empuje Debido a la Electricidad Debido a las cargas Eléctricas Bien Y De alguna manera Esto nos está diciendo Cómo se comporta La materia Dependiendo No de la cantidad De materia Sino dependiendo De estas propiedades Que se pueden llamar Propiedades eléctricas Y si probamos Diferentes materiales Vamos a encontrar Que prácticamente Todos los materiales Tienen de alguna manera Esa capacidad De cargarse Algunos de manera Resinosa Y otros de manera Vítrea Esto lo estudiaban La Filósofos Matemáticos Desde Renacimiento Para acá Por lo menos Para los diegos Era una curiosidad Era una cosa rara No la entendían Y le echaban La culpa a Zeus Y se observan Cosas similares Si estuviera Esto muy oscuro Y quizá No se ha observado Cuando ustedes Llegan Llegan tarde A su casa O andar Con las copas En época de invierno Cuando usamos Suéteres de lana Por ejemplo Cuando se quitan Del suéter Y está oscuro Llegan a veces A ver Pequeñas lucecitas Y escuchan Pequeños sonidos Son pequeños rayos Y pequeños truenos Que se producen Y de hecho Se pueden producir A ver un voluntario Ya llegaste Voluntaria Párate En el nombre de la ciencia No Viendo Aca ¿Dolió? Un poquito ¿Sí vieron lo que hice? ¿Y si escuchaste? No, ya no Hay que cargarlo Hay que cargarlo Al principio Sentiste como Te dolió Y oíste un pic No pudimos ver El rayo Si escuchamos el trueno No pudimos ver el rayo Porque hay mucha luz Externa Si lo hacemos En la oscuridad En la oscuridad Casi total Esta actividad Vamos a ver Como salta En chispas Les llamamos Pequeños rayos De lo que entra en contacto Con el robo Ah, sonó un poco ¿Qué puede ver? Está en tu lugar A suerte la nariz ¿Bien? Parece que hay alguna relación Entre la electricidad Que se hace evidente Cuando hay Cargas estáticas La luz Y el sonido Eso lo vamos a tratar De explorar después Por lo pronto Concluimos el día de hoy Por lo siguiente Están estos fenómenos A los que llamamos Fenómenos eléctricos Y hay de dos tipos De materiales Que se cargan Eléctricamente Resinosos Y vitrios Hay aparentemente Dos tipos de cargas Que cuando son iguales Se empuja el material Cuando son diferentes Se atraen Y esto lo estudiaban Desde el renacimiento Algunos filósofos Algunos matemáticos Algunos médicos Y le llamaban Electricidad Efectivamente Y a ellos Ellos se llamaban Electricistas Los electricistas Hablaron De estos fenómenos Eléctricos Y estos dos tipos De cargas O cargados De los materiales Resinoso O vitrio Pero hubo uno Que se cansó De llamarles así Benjamín Franklin Quien decidió Darles otra Nomenclatura Otra etiqueta Dijo Las cargas resinosas Las vamos a llamar Negativas Y las cargas vitrias Las vamos a llamar Positivas Y el globo Ahí sigue Pero se ha movido Un poco Como que Cuerga un poco más Pareciera que la tal Electricidad De estática Sí se llega De alguna manera Lo que le pusimos Al globo Aparentemente Estaría pasando Hacia El material Del techo Que es un material De tipo vitrio Las cerámica Las cerámicas Los cementos Las mamposterías Son vitrias Son de este tipo Como si esta carga Resinosa O negativa Se desplazara Hacia el otro material Vitrio Bien Entonces como si esto Finalmente fluyera Como si fuera Un fluido eléctrico En una dirección Te puedo llamar Fluidez O corriente Que corre En una dirección Te puedo llamar Corriente Directa Hay un experimento O un instrumento Que pueden ustedes Hacer fácilmente En su casa Que nos permite Por un lado Medir Buscar Alguna forma De medir La fuerza De la electricidad Estática La fuerza Que provoca Cuando mueve cosas Cuando las cambia De posición Pero al mismo tiempo Hace evidente Que esas Cargas eléctricas Si se mueven No son tan Estáticas El dispositivo Se llama Electroscopio Generalmente El visor Es copio El visualizador De electricidad Porque Si se dieron cuenta No vimos Lo que provocó Que se levantara El papel Hacia el globo No vimos Lo que provocó Que se empujaran Los globos Lo que trajera Del vidrio Al globo Ni siquiera Lo que finalmente Pegó A ese globo En el techo Es un tanto Invisible Vemos su efecto Estamos ante el mundo Ah y además Tampoco la puedo tocar Aunque si tiene Efecto en la piel Hace que la nariz Me duela Pero directamente Parece que no puedo Tocar A estas cargas Como tampoco Puedo atrapar La luz Aunque si puede Nos apaga Su Pokémon O eso puse Dos Una foto De dos Personajes De esos Medio mutantes Porque Uno tiene forma De calabaza Y eso se parece A mi amigo Totoro ¿Qué Pokémon es? ¿Y de qué se caracteriza Pikachu? Que es Eléctrico Fue por eso Que ilustré Con esos Además de que Los hace mi esposa ¿Qué queda pendiente Para la próxima sesión? Hagan un Electroscopio Y Hagan un Electroscopio Es relativamente fácil Busquen En Youtube Hay varios videos Es más Mejor colocarlo Por allá De cómo hacer Fácilmente Con material De reutilización En casa No tienen por qué Comprar gran cosa Para ir dos Tres cositas Nada más En la ferretería Pero pueden Quizá en su casa Tener material Con el cual Poder hacer Un electrocopio Les encargaré También Por ahí Que te hagan Otros Pequenos materiales Para que Abordemos más Y entendamos Qué es la corriente Directa Y qué variantes Hay de los fenómenos Eléctricos Por hoy Terminamos